Hace algunos meses vimos cómo había una defensa cérrima hacia Cecilia Pérez por parte del candidato presidencial Sebastián Piñera y hoy día vemos cómo existe una violencia brutal hacia todos los chilenos y chilenas a través de esta publicidad que por lo demás pasó por todos los medios de comunicación. Exijo un perdón, exijo una disculpa pública hacia todas las chilenas porque yo creo que esta es una situación lamentable y esperábamos que un candidato presidencial esté a la altura de lo que hoy día necesita un país como Chile.